Bueno muchachos, aquí Samsung nos da la opción también para poder cubrirnos o protegernos de llamadas spam, es decir, ahí aparecen números cuando te llaman que no están registrados y en algunos casos aparecen privados. Bueno, en total es que aquí nos vamos a los tres puntos y nos vamos donde dice ajustes y luego donde dice identificador de llamada anti-spam y también bloquear números. Bueno, ya en bloquear números esta opción ya es personalizada, ya así como la que hicimos en nuestro dispositivo Huawei, pero ya eso lo explicamos y pues si quieres saber cómo hacerlo aquí en Samsung te lo explico en otro video. Vamos a entrar aquí identificador de llamada anti-spam, cuando activamos esta opción las llamadas de spam y de estafadores se identifican, también se pueden ver los nombres y las imágenes de las personas que no aparecen en los contactos. Así de que puedes estar totalmente seguro si tienes esta opción activa. Otro dato muy importante es que si tú le das aquí en compartir números ya pues vas a compartir números en las llamadas, pero normalmente esto se tiene deshabilitado y así pues estás más protegido. Gracias por ver este video, Dios te bendiga, seguimos ahí conectados con las actualizaciones tecnológicas.